Si una vez jure no volveré a enamorarme Ay, si una vez diga en mi corazón Ay, me doy cuenta que no mando en mi corazón Tú me produces la sensación que me conduce A llegar al pie Y ven y asómate Que aquí te espero Ay, Arjona ¡Ajona! 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 Si una vez jure no volveré a enamorarme Hoy me retrato Ay, si una vez diga en mi corazón Y me doy cuenta que no mando en mi corazón Ay, tú me produces la sensación que me conduce A llegar al pie de tu ventana Y ven y asómate Que aquí te espero ¿Cómo dices? De algo que entiendo y seguro Entiendo mi corazón en tuyo Quiero ver tu nojo en tu pelo ¿Cómo dices? ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Ven asómate, amor! ¡No calamales por ahí! ¡Asómate a dos de los patos! ¡Ven asómate, amor! ¡La vez serenata! ¡Ven asómate a la ventana! Vamos a ver si aquí en Arjona creemos en el amor Con los corazones arriba, sí Todo el mundo con los corazones arriba Arriba, 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 arriba La luna será testigo de lo que siento por ti Hazme el hombre más feliz Ven y dime que sí Ya no tante, nena Que yo quiero verte Estoy ansioso por tener Ven a tomar Dímelo Leo, para ver que tú escuchas y Leo distanco Ay, mi vida Venga, asoma De amor, de nada Quiero ver, asomate a la ventana Guitarra Y yo me voy de peluca Tú sabes que nosotros estamos andando todos Vamos a ver Vamos a ver Quiero entregar a tu mano mi corazón Esperar con ti, esa es tu decisión Venga, asomate a la ventana Y vamos a ver Quiero entregar a tu mano mi corazón Esperar con ti, sí, 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 sí Venga, asomate a la ventana Eres muy bella Eres perfecta Mi corazón Mi corazón Te lío a ti, yo a ti de serenata, reina quiero, asoma ya la ventana, venga asoma ya amor, de serenata, reina quiero vente, asoma ya la ventana. A ver yo.